en el vídeo de hoy os voy a contar cómo podemos por fin utilizar filtros degradados de este tipo circulares en vez de cuadrados de una manera tremendamente efectiva cuando después de la intro correcto amigos desde este espectacular lugar esta panorámica en el que tenemos de fondo alpes y dolomitas es el mejor lugar para contaros lo que llevo probando durante todo este viaje que es la manera de solucionar un problema que tenemos de hace mucho tiempo los que estamos utilizando filtros de densidad neutra circulares como sabréis muchos de vosotros llevo ya un tiempo utilizando estos filtros magnéticos de case son filtros magnéticos circulares de los cuales iván tiene una review espectacular que podéis ver aquí en el cual os cuenta cómo funcionan y funcionan muy muy bien sobre todo porque son tremendamente cómodos y para mí tienen muchísimas ventajas sobre los típicos filtros cuadrados que hemos utilizado toda la vida que requieren un porta filtros y que son bastante más coñazo de utilizar estos filtros son magnéticos los pegas en la cámara y tienes filtros de densidad neutra tienes filtros polarizadores pero tienen un problema y el principal problema es sobre todo para todos aquellos fotógrafos de paisaje que estéis acostumbrados a utilizar filtros de densidad neutra filtros de este estilo filtros de densidad neutra degradados me refiero son filtros que la parte de arriba tienen la densidad neutra y por debajo son transparentes son tremendamente efectivos sobre todo en fotografía de costa pero también se pueden utilizar también en fotografía de montaña en la que tenemos este tipo de paisajes bien estos filtros funcionan muy bien cuando los utilizas con filtros cuadrados con un porta filtros porque porque tienes la posibilidad de subirlos de bajarlos y de adecuar ese horizonte fijaos a la zona en la que nos interesa que es la zona del horizonte del cielo si lo ponemos aquí no nos va a valer si lo ponemos aquí nos empieza a valer con los filtros circulares eso no lo podemos hacer porque tú enroscas el filtro de densidad neutra y se queda donde esté si las montañas las tienes aquí arriba no te va a valer para nada si las tienes aquí abajo no te va a valer para nada con lo cual tiene que quedar perfectamente cuadrado que ocurre pues que hace muy poquito realmente está recién sacado al mercado casi ha sacado este sistema que lo que nos va a permitir es utilizar por fin estos filtros de densidad neutra degradados y circulares en cualquier cámara como lo hace pues con un sistema tremendamente ingenioso es este porta filtros totalmente magnético y compatible con el resto de filtros es un sistema de filtros que podemos utilizar con los filtros magnéticos tú lo pegas y se va a quedar aquí perfectamente esto sería un filtro de densidad neutra totalmente normal pero es un filtro de deseado es un porta filtros que nos va a permitir meter nuestro filtro de densidad neutra tú vas a meter el filtro de densidad neutra en su lugar lo metes así son magnéticos y funcionan espectacular y la particularidad que tienen es que esto lo podemos mover y lo podemos desplazar en prácticamente un 40 o un 50 por ciento de lo que viene siendo nuestra lente esta opción es maravillosa porque ya sí que vas a poder cuadrar este este degradado este filtro degradado estoy diciendo mucha de densidad neutra me refiero filtros degradados vale lo vas a poder mover hacia arriba o hacia abajo y aquí levantar y bajar hasta que dejes esto a tu gusto esto en costa se ve mucho mejor que en montaña evidentemente pero podemos levantarlo por prácticamente un 50% y dejar el filtro de densidad neutra ahí está abajo ahí está bien funciona de manera tremendamente sencilla como va pues como todo el sistema que tiene case tiene un adaptador que es este que tenemos aquí ojo que están duros es este adaptador que es lo que vas a llevar tú en la lente esto lo vas a roscar en la la lente realmente es muy pequeño lo puedes llevar siempre puesto y una vez que llevas esto puesto el portafiltro lo que va a hacer es engancharse perfectamente se engancha y ya tienes el portafiltros en el cual tú puedes poner tu filtro degradado y desplazarlo hacia arriba o hacia abajo para calarlo perfectamente en el horizonte pero es que aparte este sistema nos va a permitir varias cosas nos va a permitir por un lugar acoplar aparte del filtro degradado vamos a poder acoplar también si queremos un filtro de densidad neutral vamos a poder poner en el orden que tú desees lo vas a poder poner y lo vas a obtener perfecto no van a tener viñeteo y vas a poder acoplar dos filtros podrías acoplar alguno más pero va a empezar a tener viñeteo puedes acoplar tu filtro de densidad neutra de tres de seis de ocho de diez pasos por ejemplo muy habitual un filtro de densidad neutra de tres pasos y encima el filtro de degradado que lo vas a poder acoplar magnético esto nos te va a caer en la vida y funciona espectacular pero lo que a mí más me gusta de este sistema es que vas a poder utilizar un polarizador y vas a poder poner el polarizador en esta primera ranura que tiene tú puedes poner un polarizador en este caso de 82 puedes poner el polarizador en esta primera ranura que tenemos y esta ranura vais a ver que tiene el portafiltros tiene una rueda dentada que lo que te permite es girar el polarizador giras el polarizador evidentemente para polarizar no sé si estáis viendo que lo está polarizando si lo ponemos aquí posiblemente lo veáis como va polarizando el cielo aquí tenemos la imagen sin polarizador y sin filtro y en cuanto pongo el filtro hacia arriba se queda perfecto tengo el polarizador con lo que puedo polarizar el cielo y luego tú encima vas a poder poner los filtros que desees vas a poder poner si quisieras tu filtro de densidad neutra o si quisieras directamente tú por ejemplo tu filtro que tenemos aquí de tu filtro degradado lo pones vas a poder controlar de hacia arriba o hacia abajo el movimiento del filtro degradado que aquí lo podéis ver lo vas a poder mover hacia arriba o hacia abajo lo vas a poder dejar perfecto hasta que el horizonte quede como a ti te guste y aparte con la rueda dentada lo que vas a poder es polarizar el cielo el agua o lo que tú quieras con lo cual nos encontramos con un sistema de portafiltros que nos permite por resumir poner por fin un filtro de densidad neutra degradado y calarlo con el horizonte desplazándolo hacia arriba o hacia abajo y lo podemos combinar con un filtro de densidad neutra adicional y aparte con un polarizador que vamos a poder ir girando con esta rueda dentada como digo un sistema bastante ingenioso y que creo que funciona muy muy bien yo estaba probando durante aproximadamente una semana aquí en los alpes me ha gustado bastante ventajas e inconvenientes de este sistema de filtros pues muy sencillo las ventajas son bastante obvias vamos a poder por fin utilizar filtros de densidad neutra degradados en condiciones pudiendo calar y descalar el horizonte filtros circulares que son mucho más rápidos y más cómodos que los que tenemos cuadrados en cuanto a inconvenientes durante estos días me he dado cuenta fundamentalmente de dos grandes inconvenientes a ver si no me mato el primero también bastante obvio que tenemos que ir cargado con ese con ese portafiltros al tener que ir cargados con el portafiltros perdemos parte de la inmediatez y de la ventaja y del tamaño que tenemos con el sistema de filtros magnéticos que a mí me filtra me empirra coges el filtro lo pegas en el objetivo y lo tienes sin tener que ir cargando con más historias de esta manera tendríamos que cargar con él y aparte otra cosita y otro detalle importante es que si vas a utilizar la característica del polarizador y de esa rueda dentada que tiene tenemos que utilizar un polarizador de 82 que es el que va por dentro yo tengo todo el sistema de filtros magnéticos de 95 con lo cual si quieres utilizar el polarizador conjunto con el degradado tendría que utilizar el de 82 ya tendría que estar mezclando así que creo que es un sistema ideal para todos aquellos que utilicéis de manera habitual filtros degradados yo que no utilizo muy a menudo ya que las cámaras que utilizo y las condiciones y fotografías que yo hago prácticamente no utilizo nunca filtros degradados no es algo con lo que vaya a ir cargando y no voy a cargar con el portafiltros y no voy a cargar con el polarizador de 82 teniendo el de 95 si tú en tu caso sí que utilizas filtros degradados que sois muchos de vosotros los que utilizáis pues creo que esto es un sistema bastante bastante útil y prácticamente imprescindible para poder seguir utilizando filtros degradados circulares en vez de los cuadrados si tú no utilizas un filtro de densidad neutra es mucho más cómodo el sistema habitual este que tengo yo aquí este sistema de case en el cual solamente necesitas dejar la anilla puesta y vas colgando directamente pegando los filtros magnéticos súper rápido súper cómodo y no tienes que llevar este adaptador adicional para poder moverlo si no utilizas filtros degradados esto no tiene sentido si tú utilizas filtros degradados y has dejado de utilizarlos porque te has pasado a la comodidad de los circulares de los magnéticos esto es absolutamente perfecto para ti así que bueno esto es un poquito la review espero que os haya gustado creo que es un sistema bastante interesante y como siempre nos vemos en el próximo vídeo